Hola hola lindas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy veremos algunos estilos de vestidos camiseros, espero les gusten y se queden hasta el final. Los vestidos camiseros son súper versátiles ya que le favorecen a cualquier tipo de cuerpo. Los vestidos camiseros se pueden llevar a cualquier ocasión y se pueden usar con cualquier tipo de calzado. También puedes usar un leggings abajo del vestido. Puedes encontrar estos vestidos en diferentes diseños, largos, colores y estampados. También puedes agregar un cinturón al estilo clásico de un vestido camisero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por quedarse hasta el final del video, hermosas. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!